Hola gente, estamos en una nueva video reacción He vuelto, ¿no me han extrañado? Yo creo que si Bueno gente, estamos en una video reacción de HVD El robot bajo la lluvia, así se llama Antes quisiera decir que HVD para mi es el mejor youtuber que hay Para mi sus calidad de video son increíbles Aunque si debo aceptar que antes me gustaba mucho más Igual pienso que ahora es una máquina, me encantan Los temas también, desde que los escuché por primera vez Me encantaron, de verdad, me encantaron Y bueno gente, ahora que estamos en esta video reacción Espero que les guste el tema Y escúchenlo conmigo y vamos en 3, 2, 1 Disculpen por no subir el video, estaba muy ocupado Voy caminando y mis ojos pesan Yo no sé dónde demonios tengo la cabeza Quiero un trabajo, quiero una empresa Quiero dejar de hacer cosas que no me interesan Quiero dejar de girar en esta enorme tuerca Donde la costumbre simplemente aferra Y aprieta todo lo que tiene cerca Algunos le llaman el planeta tierno Esta canción no quiere ser bonita Lo siento, si es lo que tu mente necesita Esta es una herida que se contamina Y no sale bu, sino que se oxida Repetir procesos, repetir procesos Una máquina china también puede hacer esto Con menor esfuerzo y con mayor talento Muchísimas más veces y en menos tiempo Ayer la peluquera me cortó la cabellera La corta de tal manera que nunca se ve la antena Ayer la peluquera me cortó la cabellera La corta de tal manera que nunca se ve la antena Ayer la peluquera, perdón, me estoy rayando Yo vi afuera mientras iba caminando Adentro se están quemando los circuitos Que se enredan con la caja de comando Donde estaba mi cerebro intervioso haciendo contacto Donde queda su recuerdo y solo eso exagerando Porque veo blanco y negro, puro negro, puro blanco Porque sigo divagando, pero me estoy apagando Porque yo ya no me espanto, porque yo ya no me encanto Si me espanto, si me encanto, igual no saldría un llanto Están secos mis retazos de aluminio y de potasio Hasta allá las siete grasos he esfumado de mis vasos Voy caminando y mis ojos pesan Yo no sé dónde demonios tengo la cabeza Tengo una pregunta y no hay respuesta Todos dos vamos a ir, pero cuánto cuesta Pero cuánto vale, ya nada me sale La sumatoria cero equivale Los minutos todos son iguales Estoy viviendo en los decimales Pasa volando el tic-tac del tiempo Cuando vuelve a la tierra todos son recuerdos Esta canción la empecé en enero No termina y mañana ya es año nuevo Y aunque pensé que me sanaría Esa lluvia que salpica en mi lata fría Pero todavía no hace maravillas Solo electrocuta mis internas vías Voy caminando y mis ojos pesan Voy caminando y mis ojos pesan Voy caminando y mis ojos pesan Yo no sé dónde demonios tengo la cabeza Porque llueve afuera Los circuitos se quiebran Corto, septo, alto, vento, pico, nano, micro, mili Sombra, alma, mente, cuerpo, humor, vidro, corna, iris Lengas, patos, logos, seto, sema, letra, frase, sim, leve Cinco, uno, cero, pulso, hipo, ritmo, indie Corbe, china, roma, corre, mira, toma, hombre, chica, mota Forrest, firma, forma, torre, mi, faso, latir, los sexos Calle, esquienes, lento, al estreno, el récord, clave, revés El volar, fe, tremense, oh, h, en el tiempo WTF WTF Bueno gente Hasta acá el tema El tema me gustó A un punto me pareció raro Lo último No lo entendí Pero buen tema Wow Me esperaba que demorara mucho más El tema de verdad Ya que HB sube el tema Cada cierto tiempo Y yo digo no Tienen que hacer algo muy largo Pero estuvo muy bien el tema De verdad me gustó Espero que ustedes también Y bueno gente Como ya saben Nos vemos la próxima